Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?